Dejaron libres sus emociones, sentimientos, el ahogo contenido en las largas jornadas destinadas a salvar vidas. Personal de salud del hospital Carlos Andrade Marín, al son de la banda de la Policía Nacional, celebró la vida. Dijeron, estamos más fuertes que nunca, no nos olviden. La campaña Héroes de Blanco, impulsada por los noticieros de comunidad de Coavisa, recorrió hospitales e instituciones entregando los mensajes de nuestros televidentes para el personal sanitario. La gente, los niños, se han hecho presentes con sus más profundas expresiones para decirles un gracias. En realidad nos motiva, nos emociona, nos da luces de esperanza. Quisiera que este mensaje que nos ha regalado el corazón a nosotros, le sirva a la población. Fue un respiro, en medio del estrés, pero sobre todo un alimento para el alma. Nos dan más fortaleza para seguir adelante. Una alegría inmensa que sentimos porque el estrés que tenemos. Desde cada trinchera, con sus uniformes de batalla, se llenaron de júbilo, expresaron su sentir. En el hospital de la policía hicieron un alto para recobrar fuerzas, sentirse unidos y queridos. Gracias niños y a través de ellos, gracias a todo el país. Realmente son detalles que son un bálsamo para llenarnos del espíritu y coger nuevas fuerzas para seguir adelante. Corazones llenos con pequeños detalles que los comprometen a seguir sin rendirse, pero ellos también piden compromisos. No sé cómo suplicarles que por favor ya no cometamos errores. No podemos permitir que la gente muera y que la gente viva depende de nosotros mismos. La Cruz Roja es otra institución en primera línea, cuyo personal batalla desde el primer día de la pandemia, sin descanso y sin tregua. Nos alegra el corazón, nos enorgullece más saber que lo que hacemos no lo hacemos para un rédito personal, sino lo hacemos para la gente. Para ellos también el homenaje. Nos da ese aliciente para continuar nuestra labor humanitaria y a todos los niños que han hecho este bonito dibujo, estas palabras que es gracias, realmente es lo que más valoramos. Un recorrido que dejó huellas, sonrisas, todo tipo de emociones, mensajes que sembraron valor e inyectaron energía a quienes necesitan un aliciente y merecen todo honor.